Bueno, soy Julen Alburua, pertenecemos a Lecaroz, aunque estemos a la media hora del pueblo. Y bueno, Cortárico Ghasna es el caserío Cortárico Borda. Y luego tenemos la quesería, el ganado, vacas, ovejas. Y desde hace ocho años pues estamos elaborando queso. Es una cosa que te tiene que gustar, sí o sí. Porque no es un trabajo de ocho horas y te olvidas. Tienes que estar todo el día aquí y los 365 días. En casa normalmente hacía la abuela. Y en la escuela ya empezamos un poco a ver un poco cómo se podría hacer. Porque la forma de que elaboraba la abuela o se elaboraba hoy en día no tiene nada que ver. Hacía en la cocina sin termómetros y una prensa con piedra. Bueno, ahora mismo es todo partes mecánico. Tenemos termómetro, tenemos pHímetro, tiempo. Bueno, todo está controlado. Desde que tuvimos el premio mejor queso 10 zábal, pues ya es un orgullo para ti. Llegar a eso es un sueño ganar alguna vez y bueno, ya lo conseguimos y contentos de haber llegado e intentaremos seguir ahí. Bueno, la escuela de postres es una muy buena idea porque te enseñan de muchas cosas. Luego haces prácticas también, hacemos visitas a explotaciones y puedes ver mil formas de trabajar diferentes. Y ahora mismo pues era lo único que repetiría de mis estudios. Pienso que a la larga las pequeñas explotaciones irán a más y que pasten más las vacas, aunque produzcan menos, que sea más de calidad. Hay una cliente la que ya va mirando a eso y esperemos que las nuevas generaciones también sigan a eso. La idea futuro sería producir un poco más sostenible y cada vez que seamos todos así.